Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia así como son las cosas Está grabando con sonido rapel y todo, madre mía maravilloso, vamos a ver, estábamos mandando a minar al niano este y a la niana esta a cero Da miedo eh, ya ya, a mi también Buf, me habéis dicho, por comentarios un montón de cosas, lo de dividir la nevera, Mayorana también decía cerrar esto por aquí, por supuesto Esto seguro que va a llegar, pero no sé con qué material lo haremos, igual hasta con madera, madera no va a haber suficiente Porque también hace un calor del carajo, también decir que podríamos poner un refrigerador hacia esta parte, que aquí no podían tocar los nianos Es interesante, pero tío, suavizar los muros, alisar los muros mejor dicho, para que los puedan reparar Bueno, es que hay comentarios que es como rapela, pero podrías hacer esto, podrías hacerlo otro Hay comentarios súper interesantes, otros que son en plan rapela, pero me conoces no sé qué Digo, vente tú y me lo acepto a mí si quieres La puerta de la nevera está abierta, con lo cual pues calor, calor para adentro, frío para afuera Vamos a minar, va Y estaba pensando en los tres que nos quedan, tío, llevarlos a combatir por ahí Lo que pasa es que también hay que vigilar ¿Dónde vas SJ? Voy a recoger unas cosas Vale, vale, perfecto Estaba pensando en recoger unas poquitas de piedras Por ejemplo, aquí no, porque igual nos ven o lo que sea Limpiar esto de aquí, tío Esto es un jardín muy curioso, esto es un jardinazo, pero gordo Lo bueno es que tenemos un nivel de amenaza muy bajito En estos días, a ver, son casi seis días, aunque vayamos torpeando y despacito y con muchísimo cuidado Y haciendo el niano, pues seguramente podamos conseguir todo lo que queremos Pero va a ser una historia ¿Puedes recogerte esto? Sí Pesa un huevo, ya Y habéis dicho de hacer otra zona, eso es cierto, podemos hacer una zona más Porque están quedando como obsoletas No sé si lo vamos a hacer hoy, realmente O sea, lo podemos hacer, había una sugerencia bastante guapa A ver, área signable, era este, área 1 Que estaba abarcando todo esto de aquí Podemos hacer una cosa que me he dicho por comentarios Por cierto, lo de la reserva también, lo que explicasteis No lo llegué yo a entender del todo Porque nunca me había pasado algo similar Pero puede ser que, vamos, o sea Quiero decir, Ringworld no se equivoca, Ringworld no tiene bugs Los bugs eres tú O bien, talar árboles con ceque Por ejemplo, en lugar de combatir y llevárnoslo para dentro de casa Que será muy buena cosa Además, no solamente está ceque También está Lee, que es Lee, si no recuerdo mal En Agricultura tenía un 3 Y Leo tenía un 12 Talar árboletes, tío Talar árboletes Sin que los vean los zombies Y salir cagando, hostia, para dentro Y aquí no ha pasado nada Bueno, no ha pasado nada No ha pasado nada Bueno, cosas pasan, que te cuento Pero claro, no quiero que me vean esos nianos Y no sé dónde nos van a ver Voy a ver dónde podemos talar árboles Talar, lo talable, por favor Todo lo que sea No son tampoco una barbaridad Que digamos Incluimos esto dentro de esa reserva Lo dejamos como libres Moviéndose por aquí Para allí, para aquí Yendo y viniendo Y que no, no, para que nada Venimos Esto es así Ya va a ver Yo creo que esto de aquí También podemos recoger esas piedrecitas Vale Esta configuración de zona Vamos a incluir también los dormitorios O sea, la parte interior Sí, la incluimos Para que puedan venir Pillar comida, por ejemplo Moverse Dejar las cosas en la reserva Y podemos dejar, por ejemplo Leo, Aceque y Ali Que vayan y recojan movidas, tío Vamos a poner Vamos a priorizarlos Muy bien Cultivar Leo Uno Ceque Filno Pero Lee también A cultivar O cortar plantas Que es más o menos la misma cosa Perfecto Como el huerto El huerto ahora está anulado Pero me preocupa poquito También podríamos ir montando ruido Ostras, el perro Jesse Estás aquí Podemos disparar y atraer zombies Pero sabéis el miedo que da eso, tío Esto los haremos salir despacito Traeremos aquí a alguien con los pies prestos Igual hasta tenemos suerte Y alguien pilla mucha velocidad Los iremos sacando poquito a poco Y reconquistaremos nuestra pequeña base Quedan 143 zombies Me parecen pocos A mí me faltan unos Madre mía, tío Vamos a ver Leo, Aceque Esta va a ser para el área 1 Que por ahora no tiene nombre Ni la va a tener Porque tampoco me... No sé cuánto tiempo va a durar Sinceramente Tú también vente para acá Vale, primo Área 1 SJ Tú vende también aquí Al área número 1 Perfecto ¿Qué vamos a hacer? Pues poner a recoger Voy a incluir esas dos piedras Necesitamos piedras O sea, para hacer muros Que por lo menos Mientras estamos dentro de casa Estamos seguros Este madre tío También se debería poder recoger Perfecto Lo de la nevera y rima Me parece muy buena idea Se hace falta La verdad es que hace un calor del carajo Y aquí pues hasta hay piedras Que podemos llegar a ir trayendo No estamos seguros De transportar cosas Fíjate que el I Vamos a configurar al I Que no es tan buena Talando árboles en transporte Como forma Como cosa prioritaria Para que vaya y venga Muy rápidamente A SJ le ponemos en transporte Como si no tuviese otra cosa Que hacer en la vida Quitamos la pausa Vámonos Venga SJ, ¿dónde vas? Hijo de mi vida A caminar Qué bien, ¿no? Sí Camino Ya, no te veo Venga, piedras para dentro Perfecto Te puedes trastar tú Unas piedrecitas de aquí SJ Correcto, claro Hombre, espera Si estamos ahí para eso No me jodas Ahora con todo lo mal que lo pasaba Comiendo comidas sencillas También está Por cierto, una gilipolle O sea, una gilipolle enorme Que yo esto no lo sabía Si le dais a esto Esto lo dijo alguien en comentarios Me parece una fantasía Si le das a esto Se sienta y se come la comida Hasta donde esté, tío No sabía eso, fíjate Eso no sé cuándo lo incluyeron Ni idea Y con lo del mecanitor, tío Se puede cifrar en un marco de investigación Esto, claro Puede hacer que te caigan mecanoides Combaten los mecanoides los zombies No lo sé, tío No lo sé Pero lo que me faltaban a mí Si con zombies tenemos poca cosa Es que vengan unos mecanoidos Ya, festival Festipower, total Entonces hay que llevar cuidadito Con eso SJ, despacito Porque está el río, ¿verdad? ¿A qué velocidad caminas tú? Bueno, pues tampoco Digamos Es que como fui drogadicto Ya Vale, estos están venidos Para caminar un poco No sé cuánto vamos a poder minar Pixi Es que me da miedo Porque anda tan despacito, tío Y aquí hay mucho material Para fundir Pero fundelo tú, ¿sabes? Aquí fundilo vosotros ¿Qué quieres? Pero, Leo Sé que qué hacemos Comer bien Comer es bueno Comer aporta calorías Y unas cosas Que luego te cuento Este es el área 1 No, anarquist No sé si poner incluso Incluir este en el área 1 Para poderlos Como tener a todos asignados En el mismo sitio Y saber que si están moviéndose Están transitando De aquí para allí Creo que está bastante bien explicado Así, ¿verdad? Orden minar Lo minable, porfa Vamos a minar todo esto Vamos a ver si alguien Necesita comer Phil Rapela Por Jesús bendito Me llamo Phil Eso te he dicho, ¿no? Y en reclutados Se la comen, tío Esto es una fantasía Gracias, eh Al que dijo este comentario No recuerdo el nombre Pero vamos Comer Vamos a merendar todos aquí, eh Y Pixi, ¿tú qué tal? Pues Rapela No, yo estoy bien Vale, pues tú a trabajar Hostia, vale Si licenciamos Va a descansar No, 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 no Vamos a minar primero Un poquito Venga, pues hombre Si no me queda más remedio Y que voy Li a dormir Ceo y Leo a tal Li, ¿tienes tanto sueño como parece? No, es porque es la hora de dormir Correcto, Rapela Es que tenemos aquí unos jardines Que son propios Voy a quitar las horas de dormir Vamos a dejarle un horario libre Vale Esto no quiere decir Que no vayan a dormir Ni mucho menos Si lo que quiere decir Es que no van a estar forzados A dormir Pues sencillamente Porque es el horario Está durmiendo Que es como Ostras, que han salido ya Los teleñecos En la tele Vamos a plegar la oreja Li, venga Al lío Llévate piedra Porfa Por ejemplo esta Transportando arenisca Vamos a fabricar cosas Arenisca O arenisca, Rapela Es que mi pueblo La ese no se dice Por lo que venga siendo Phil Vale, Anarquist Vamos al lío ¿Qué vas a hacer tú? ¿Un zombiserum? No No, a minar Anarquist ¿Tú qué haces? Yo, a minar Está fuera del área ¿Permite esa Rapela? Ya Pues te la pongo inmediatamente Tú estás en sin restricción Ojo, cuidado con el liano Este que lo tenemos liado aquí Y Pixi También aquí al área 1 Anarquist Venga Al jardín reservado Por Phil Por Pixi A minar aquí Vamos a llevarnos Aunque sea 100 O algo así para casa Lo que sea Venga Todos andando Para adentro y para afuera Estamos ahí, ¿verdad? Vale ¿Ves que digo Combatimos? No recogemos cosas, tío Mira como se mueve Despacito Qué mal rollo Qué mal rollo, por favor Este quizá El volumen del juego Un pelín bajito Lo voy a subir Aunque luego de repente Sonará Que a true Nadie nos ve Nadie nos ve The Walking Dead Madre mía, tío The Walking Dead Pero regular Lo que va a hacer Pixi Va a ser minar Y correr para casa Porque anda muy despacito Y a Pixi Si la pillan por ahí fuera Le van a dar fuerte y flojo Y interesa que esté en casa Interesa que esté segura Principalmente Y además hay que más rápido Mira, es Phil Me llamo Pil Rapela Bueno, no, es verdad Me llamo Phil Perdóname Es que al final me confundo yo Ya, Phil ¿Te llamo Phil o Pil? No sé Ya es que me da igual Rapela Con la confianza que tenemos Llávame lo que tú quieras Estamos talando arbolito ¿Verdad? Perfecto Venga Ojo, no es, eh ¿Me has visto? No lo sé Tengo los ojos pochos Tengo los ojos pochos Un poquito pochos A lo mejor sí Acelera el tiempo Acelera el tiempo Sobre el juego Nos jugamos ahí unos Estardivalis El juego de mesa Que ha salido Ha salido hace un tiempo Yo qué sé Vamos para casa Pixi, tú y yo para casa Es Phil Perdóname, Rapela Es que me emociona Ha visto que Pixi se iba Y he dicho me voy yo también Ya Eh, eh, eh Anarquist Transporte de esto para la casa Se queda aquí Phil Que es capaz de De matarse el suelo Rapela, valorame, eh Te valoro un montón Lo que pasa es que, claro Leo, llévate esto para casa Lo importante es tenerlo en casa Transportando la madera Y ya lo vamos a por más Ostras, ¿cuánta madera llevo? ¿A que sí? Vale, esto llevan a cero Perfecto Phil, ¿qué tal? Mira un poquito más Y te vas para la casa Correcto Los zominianos No están Este zomin me está dando cosita ya, eh Nos van a ver Putos Vale, vale, vale Este se está tensando la cuerda un poco Vamos a hacer una cosa Aquí ya no se pasa más No, no se permite salir por ahí Tenemos que construir aquí algo Hay cero ahora en casa ¿Habéis tirado la cero en la puerta? ¿Me cago en robos? Hostia, pues eso es increíble Fíjate, rapela Vamos a ver, vosotros dos Salid aquí un momentito Vamos a matar a ese zombi Que vamos a tener aquí un jardín montado Curioso, eh Estos son dos humanos Que ellos reclutan, ¿verdad? Reclutar ¿Podéis salir hacia aquí? No, porque la puerta está prohibida No, es verdad Fíjate Se la has prohibido tú Te ha pasado que lo dices Tienes razón ¿Dónde está Leo Eli? ¿Qué estás haciendo ahí? Bien Phil Llévate esto para casa Va Transportando cero Vamos a mantener el tiempo lento Sé que vamos lento Pero es que esta serie es lento ¿Tú has visto The Walking Yendo en tiempo acelerado? Yo tampoco Vale Venga, vamos a matar a ese niano Vamos a matarlo Aquí a Anarkist Estamos ahí disparando, ¿verdad? Vamos plantaos aquí Dispararle a ese niano Hasta que se le caiga la cabeza Para el suelo Hasta que pliegue Vamos a ver Vamos a cerrar la sesión Phil lleva el acero No sé si he dejado acero por el camino No lo sé Yo estoy de tenso Que es que con saber lo que digo Y no lo sé mucho Casi que tengo Sé que ¿Cuánto me daré ahí en casa? 228 Genial Llévate unas piedras Que haces más falta, eh Es que pesa un Weber Ya Es cierto, fíjate Claro, porque son rocas Son rocas Pero son rocas Las rocas Casi seguro que sí Te lo miro ahora de todas formas ¿Qué estás más cerquita Estas o estas? Creo que estas de aquí arriba No se puede recoger Pero se pueden transportar Perfecto Vamos a matar a ese niano ¿Ese jota qué hacemos? Estoy recogiendo aquí unas maderas Ya ¿Celulúsicas? Casi todo el rato No sé si he dejado acero por el camino No lo sé O sea, gente Yo voy aquí Vamos tirando como se puede Hay que hacer un foco Con los sonidos de Anarchist ¿Cómo estás de...? Uf, rapela Estoy... Mira Lo que te lo voy a contar Berrizazoli Está oscuroso ¿Oscuroso? No Estoy sudoroso Y está oscuro Que son como dos cosas Que pueden parecer lo mismo Pero fíjate que es distinto Venga, a ver si gané estos nianos ¿Te mueres tú? Pues estoy allí Vamos a ver En políticas Me ignoráis a los zombies Por favor, no huyáis Que nos descoordinamos Sabemos que hay zombies Esto decir Hay un zombie Ya no toca Golpe de calor ¿De quién? De Pixie De Anarchist La Virgen Santa Vamos a activar esto Son 50 de madera Lo gastamos a gusto Porque mejora velocidad de investigación Me habéis dicho Rapela, investiga la radio Investiga La baliza Ya Si Si como recomendación Os lo agradezco Pero Pero joder Que difícil todo Rubiendo madera Para llevar el inventario Perfecto Ahí estamos El acero mejor El acero es mucho más prioritario No está fuera de área permitida Por eso Lo han tirado Porque a lo mejor Yo he reclutado a alguien No, no Han empezado a huir Cuando han visto a los zombies Han dicho Mamma mía Que se lía aquí el jardín Pues SJ Llévatelo a cero para casa Porfa ¿Llevas tú algo en el inventario? Llevo 55 de madera Pues guárdatelos Vale, ya ha caído Xeniano Ahora que caiga este Nos vamos Anarchist Vete ya Licencia Recújete esto Y vámonos para adentro Transportando la cero Va Volvemos y cerramos Chapamos por dentro Li, te has quedado aquí Picueta Me estoy acobardando Pues venga Ya no te acobardes más Perfecto Ya se va a pasar el miedo Fíjate Pixie dispara La puerta que mantiene abierta Que tardamos en abrirla Una eternidad Tío Bien, con estos recursos En casa cambia la cosa Phil va a traer De todo Va a decir Va a traer todo ese acero Leo anda muy despacito ¿Qué estás haciendo? Un serum de zombie Fíjate que diligentes Es que no paran Es porque están configurados Como médicos Con prioridad máxima Lo malo es que este hombrecito Camina muy despacito también Así que Vamos a ver El área buena La que realmente estamos gestionando ahora La que estamos utilizando Que es la segura Es la de Ay Dios mío Sigue siendo la de Ay Dios mío ¿Verdad? No Rapela El adentro del interior No Tampoco Vamos a definir esto Porque es un jardín de cojones Vamos a ver El perímetro perimétrico Vamos a expandir un poquito Para que puedan llegar Hacia esta zona de aquí Vamos a suavizar los muros Porque si viene otro minero No vamos a partir lo que te O sea Pero al contrario Vamos a morir fuerte Perímetro perimétrico Eliminamos esto Eliminamos esto Con muchísimo cuidado Y el perímetro Sabemos al menos Que está todo seguro Voy a revisar Lo que esto es importante Tenerlo súper claro Suavizaremos los muros Cuesta un esfuerzo brutal Pero habrá que hacerlo Finalmente sí Venga Gracias por los comentarios Gracias por ver la serie Gracias por disfrutarla tanto O sea Yo la disfruto un montón Pero cuando leo Lo que la gozáis vosotros De verdad que Mi gozo aumenta O sea Es un placer enorme Grabar esto Para vosotros Y vosotras Y Lo paso mal Pero pasándolo bien Lo paso bien Pasándolo mal No lo sé Una de las dos Pero no te sé decir Cuál de las dos es ¿Cuánto hacer hoy en casa? 45 más el que estamos trayendo Pues igual una nevera A ver Aquí tampoco me parece Que sea mala cosa Que la temperatura suba un pelín Aunque haya una ola de calor Lo importante es que tampoco Se le vaya la flapper A nadie Es que se le va la flapper Desde dentro de casa Pixi matando a esos zombies No vamos ya para adentro Leo Tira para casa Dame el favor Perímetro perimétrico Vamos a poner de hecho A todos en el perímetro perimétrico Salvo a Phil Y a Anarquist O SJ Va que nos vamos Leo Llévate esto para casa Que nos estamos yendo de aquí ya Nada Quedando de hacer Pero ni te compensa Pixi Estamos volviendo Volviendo estamos Venga Vámonos Todos para adentro Todos para adentro Vamos 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 Primo Perfecto Fabricaremos rocas Queda aquí dos de acero Son muy poquitos Voy a hacer que Phil Lo suelte ahí Lee ¿Dónde vas? A recogerse dos de acero Bien Bien O sea Me compensa Vale Leo ¿Dónde vas? No te he dicho ¿Dónde estás yendo Primón? Es que no sé si te ha dado un golpe Me lo he dado yo Construyendo un techo ¿Cómo? No Tira para dentro de la casa Claro es que pueden trabajar Desde dentro Desde fuera Pixi Vámonos Aquí Phil Suelta eso ahí Caca Tira al suelo Vale Phil Vete Puerta abierta Porfa Para gestionar esto rápidamente Puerta cerrada Pixi Ven aquí Vente aquí Aquí A por el acero Vamos a construir ese muro Chapamos dentro Y no sé qué hemos conseguido 160 de acero Un taladro tío ¿Se puede hacer un taladro ya? ¿Podemos hacer un taladro? ¿Este investigo el taladro? Taladro No ¿Qué estamos investigando? Nada Taladro Claro De profundidad Profunda Y ahí sacamos piedras Vamos Como lo que te cuento Vale He oído golpes Creo que esa arriba Están pegándole a la puerta Uy Abrenos la puerta Que detrás hay un muro Idiota Yo qué sé Soy un zombie No tengo ni idea Yo gestión Vale Muro de acero aquí Porfa Pixi Licenciada Vamos a construir eso Va El muro Esta fuera de la área perimétrica Rapela Porque es el área 1 Fíjate Y lo que tendría que ser Es el área perimétrica Plap Ahí estamos Ahora sí Angs Se puede mover por todo el mapa Lástima que tenga las piernas Echándose la siesta Vamos a ver Voy a quitar estos bloques Lo voy a dejar fuera Que no sirve para nada Hombre Lamentable tema No pasa nada Leo tira ya para casa Me cago con todo Leo Venga Te voy a dejar aquí Porque no vas a gestionar Esto bien Cerramos el muro Me ha parecido Que había un zombie dentro Tío Por favor Vendrá otro minero pronto Claro Pixi ¿Qué hacemos ahora? Estoy descargando los inventarios Ya Porque lo de hacer el muro ¿Cómo lo ves? Hombre Pues también Fíjate que a lo mejor Tienes razón tú Ala Con Dios Primos Va Phil Libre Leo Libre Todo el mundo libre Coro mayor de quién Claro de todo el mundo Ya están dentro de casa Quieras que no Ya tenemos para alimentar esto Leña ¿A cero cuánto hay? 162 Habrá un pelín más Habrá como 200 O algo así Bien La batería que tal Llena está a los topes ¿Quién está pegando? No peguéis golpes ahí No dejéis dormir Copón Es que caro Como están aquí estos de rave Ya No pasa nada SJ Estoy aquí reuniendo las maderas Estoy contabilizando materiales Vale SJ Vamos a ver Redefinamos lo redefinible Leo como paciente Como médico también un 1 Descanso un 2 Básico un 1 Escender y apagar botones Me sabe mal Te voy a dejar como estabas Cocinar Lee Cocinas cuando puedas Construcción Tenemos a Phil Y a Pixie Perfecto Ostras Rapela me ha llamado Phil Estoy llorando por dentro Yo también Fíjate Bien SJ Tienes que fabricar movidas A la mayor velocidad posible Investigación Tenemos puesto a Anarchist Y tenemos puesto también a Lee Tiene un 12 Y aquí tenemos un 5 Mira Lee No cocines tú Cocines Phil Más interesante Vamos a quitarle esto Aquí a Esteniano Fabricación tienes un 1 Tú Phil Hombre es que tengo cierto talento Ya Fíjate Phil Alguien dijo Rapela te preocupas Por el aspecto de las cosas Pero la base está muy sucia Por favor Seamos 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 De ser Seamos de ser O sea No sé si me explico Verdad Creo que me he explicado Bien Vale A fabricar piedras Lo he configurado bien Más o menos Vamos a repasar esto Un pelín Porque si investiga Anarchist Que no es el mejor investigando Pero algo de talento tiene De hecho Si Está Lee Además la mesa de investigación Es la gorda Esto yo creo que lo voy a tener A tomar por saco Anarchist Fíjate La velocidad de investigación De esto Según la temperatura Esta vamos a mantenerla cerrada También La temperatura que hay aquí Ahora mismo es X Y ese X ¿Cuánto es? Vamos a comprobar A 67% Mala temperatura Y es limpieza de la habitación Temperatura de la habitación actual 36 graditos A ver si ha cerrado la puerta Baja un poco 25 Pues es bastante probable que sí Vale Venga Anarchist Fíjate que a lo mejor Lee va a dormir ahora ¿Verdad? Pues esto es que investigue Anarchist Mientras tanto no perdemos el tiempo ¿Qué haces? Limpiar Vale Que luego nos llama la atención Perfecto Hay dos zombies ¿Eh? Qué graciosos Me está encantando Yo un apocalipsis zombie Lo concibo así O sea Fijaos lo que hay alrededor ¿Os acordáis de The Walking Dead Cuando viven en la cárcel? Tío Literalmente Que los ven a través de las vallas Y van ahí como Algún día se va a caer en la valla Vamos a tener un problema Y todos ahí Sí, sí Tiene bastante pinta 36 graditos ¿De dónde? Vale 27 36 Aquí debe bajar la temperatura Bastante rápido De hecho 35 36 No baja Hay que soplar Más fuerte creo Vale Hagamos un recuento 275 201 Bien Lo que no quiero hacer Es volver a alimentar Esto ya más Porque si hay que alimentarlo Lo haremos con No Ya Se están quejando ahí Son como Como viejos O viejas Tío Ahí todo el rato Vale Y el ratabum Me parece muy gracioso Que iba aquí dentro Leo Bien Con madera Podemos acotar un poco La nevera Cerrarla por aquí Por ejemplo También reducimos La posibilidad De que estén los mineros Si bien el minero A lo mejor tenemos Un lío un poco más Pequeñito Lo podemos hacer con acero O con madera 201 de madera La madera principalmente La vamos a utilizar Para alimentar esto Porque cuánto cuesta Construir una cocina Que sea eléctrica Vamos a comprobarlo Inmediatamente Estufa ecléctica 82 Es tan barato Es tan barato Tío Es tan barato Pero tan barato Que no compensa Si gasto 80 El taladro costaba 100 Hacemos una máquina De esta de iracondicionada Costaba otros 100 ¿Verdad? 90 Componentes Se quedan ya 7 Van escaseando Eso es lo malo Es que el taladro Vamos a sacar piedras Y sacando piedras Ya la vida es de otro color ¿Sabes lo que te cuento? Phil ¿Cuántas comidas hay? 17 Podemos apegarle una patada A esto Que recuperamos Cierta cantidad de material No mucho Pero lo que recuperemos Bien recuperado está Lo que no sé Si hace falta la persona Con más talento Para desmontar esto Da un poquito igual Porque en construcción Tenemos puestos a En vez de ahí Un montón de nianos Estos que tienen Tan poquito talento fuera Y así cuando Salte la alerta De que están ociosos Ahí podemos cambiar algo Phil Ostras Phil Tienes un 10 ya en construcción Es que es el MVP ¿Eh? Hombre rapela Es que Yo soy un profesional Ya te lo veo ahí Digo ¿Quién está pegando golpes? SJ Tío Es que ayer cuando escuché El minero Me dio un infarto En la Un cerebral Psicológico Os lo prometo Fue como No me jodas más SJ Este amor por las nubes Me parece también Una cosa bárbara Como está Esta Esta mujer Tío Que no se le haya ido la olla O sea Me parece una cosa bárbara ¿Eh? ¿Será porque es amable O porque es cobarde Tío? No No lo sé Tío No lo sé Pero me parece Una cosa fascinante Lo que está aguantando Esta mujer Con lo de la droga Cuando se hizo editar La droga ¿Os acordáis? Porque se le fue la olla Tampoco la forzamos nosotros No la obligamos a drogarse Bien Hemos recuperado 40 Con lo cual El costo de la cocina Realmente son 40 más Y esto Una penalización Penas tengo yo Que te cuento Phil ¿Te vienes? Si hombre Claro Ostras Phil De verdad Que es el MVP El most valued player El jugador más valioso Seguramente Se lo ha ganado a pulso El tío Es que no ha dejado Vamos Eso que lo hemos Confundido el nombre Por lo menos un par de veces Lo he llamado yo Como no era Y esto Bien lo deconstruimos O bien lo ampliamos Por aquí Para no malograr tampoco Los recursos de la puerta Aquí está donde ese murete Y este murete También de aquí Ya empieza a ver mármol Madre mía Como decías en comentarios ayer Poyer estará contento Allá donde esté Poyer Porque Poyer Sabrá de Dios Donde está Poyer ahora Estará Poyer diciendo Madre mía Todo mármol Fino fino Termino el eclipse Ya era hora Fíjate que en el momento Que podíamos salir a combatir Nos tira un eclipse Que está todo oscuro Que no podemos disparar Con la misma precisión Luego tira también Una ola de calor Que hay 47 grados fuera 47 grados me parece Una temperatura buenísima Para que te dé una cosa mala Es una barbaridad Y la investigación va muy despacito Porque claro Con la temperatura Pues malogramos De esta velocidad Es normal Estoy por meter la mesa De investigación En la nevera Con un par No sé Esta no se puede mover Rapela Porque es la grande Claro Las pequeñitas tampoco O sí Estas se pueden desinstalar Y reinstalar Pues fíjate lo que te cuento Vamos a poner aquí Vamos a ponerle aquí dentro En la nevera Rapela Dirá Lee Como he investigado En la nevera Que está lleno de maíz Se hace una temperatura Bastante agradable La música Creo que le da un toque también La música Le aporta un montón A esta serie Porque es súper tensa Me está encantando Es que no sabe lo que estoy disfrutando Esto lo prometo 2,60 Voy a haceros caso A esto tío No sé si hacer una Vamos a dividirle la nevera Bajamos la temperatura Es que tampoco pasa nada Porque esté la temperatura tan alta Dura 52 días El maíz 52 días Si estamos aquí 52 días Yo me mato Con ellos O sea Nos pegamos todos Un tiro Y alguien le puede morder Un zombie Sin que eso tenga consecuencias Eso es muy buen asunto También Voy a desmolar esto Rapela Con muchísimo cuidadito Ya te veo ahí Perfecto Leo Lo hemos trasladado Genial Pues vuestra cultura Me está gustando un montón No claro Porque tú Menos trabajar Lo que tú quieras Cabrón No Más insulta Rapela Igual se me escapa Un taco Puede ser 99 factores De velocidad De investigación Perfecto Bien Lo que pasa es que Anarquist Debería investigar Lee Lee Duermes como las mantas No tengo Ya Paso calor Mientras dormía Es que por encima 28 grados Es calor Es normal Madre mía Phil Cerramos ese muro Esto me da cierta seguridad En algún punto Deberíamos deconstruir Todo esto que es acero Sobre todo esta de aquí Y reconstruir en otro material Más noble Pero creo que no se puede Se puede deconstruir Lo voy a jugar En cuanto haya material Estamos fabricando piedras SJ A una velocidad Vertiginosa Venga para allá Te para allá Anda José Miguel Es más pesado que el copo bendito Bien tío No vamos nada mal Para lo que ha sido esto La batería aguanta todavía Bien La cocina Vamos a hacer una receta Añadir proyecto No hay que cocinar tan rápido Porque no somos capaces De mantener la comida Una comida buena Requiere varios ingredientes Requiere combinaciones de ellos No voy a matar al ratabum No vamos a hacer eso No tiene sentido Vegetariana lujosa Pues esto igual No es mala cosa Gastamos mucho más material Tarda más tiempo en hacerse Pero es un boost al ánimo Súper importante Hacer hasta tener X Cocina 8 Ya ¿Y la buena la podemos hacer? Sí La buena podemos hacerla Vamos a hacer hasta tener X Ese X va a ser Yo creo que 10 20 como mucho ¿Cuántos somos efectivamente? Somos 8 20 Venga va Cocinemos comida decente Va Que va a valer la pena Vamos a mejorar todos Un primer ánimo ¿Por qué no coméis sentados en la mesa? No lo sé Me ha pillado por aquí Ya El taladro está casi listo Bueno casi listo Le falta un año nada más No te preocupes Ángel está aquí despierto Diciendo Madre mía Menos mal Que no se han enterado Que estoy yo aquí huyendo de los zombies Que se creen que estoy aquí estudiando su cultura Su cultura Un 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 nepe Estoy aquí para que no me maten No si eres un poco aguililla Que se te nota 26 bloques Pixi ¿Por qué no comemos en las mesas? ¿No es esto un lugar de reunión? Sí Nos pilla lejos Hay que hacer más mesas No entiendo mucho esto ¿Cuánto le falta esto? Para ponerse mal Vale Igual pasará la ola de calor Hay 49 grados Fuera No me voy a dar Es que vaya tela Pixi ¿Puedo desarmar este muro de acero? Si puedo desarmarlo Quiere decir que puedo construir otro Ángel se está ahí diciendo Escúchame Escúchame Para 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 un momento ¿Estás abriendo el muro? Sí Voy a probar si se puede hacer ¿Se puede acceder? Sí Vale Evidentemente no lo quiero hacer así O sea, así no Podemos hacerlo desde aquí arriba Celdita, celdita Vale, vale, vale No Uf Da pánico esto Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí una reserva Un almacén Que esto es una obra urgente Urgentísima Almacén Prohibir todo Únicamente queremos que sea Esto es crítico Como las cosas Esto quizás es la construcción más crítica Que he hecho en toda mi vida Gente Estas materias primas Bloques de piedra Pero solamente de mármol No me mezclo de mezclar Prioridad de esto Importante Vamos a mover el mármol Hacia abajo Para tenerlo disponible Muy cerca ¿Qué te he dicho Pixie? ¿Por qué quitas el muro? Hostia, verdad Fíjate Phil, ¿dónde estás? Aquí arriba Vamos a Pixie Transportate esto Que va a venir Phil A hacer el muro Que le pilla de camino el mármol Madre mía, tío Madre mía, madre mía Estamos jugándonos aquí Madre mía Pues igual hay que chapar por aquí Chapar por allí arriba Porque este Vamos Se te está poniendo una cara de fiambre Que no puedes con ella Esta puerta que esté cerrada Es una estupidez Vamos a mantener la abierta Y esta de aquí también es una estupidez Que esté cerrada Porque total hace un calor dentro de cojones O sea que lo mismo no da Phil Me llamo Me llamo Phil Rapela Correcto No puedes construir tú aquí Esto no es el perímetro perimétrico Sí que lo es Lo que pasa es que hay a cero Vale Vente aquí Phil Era monar a Pixie No, eso luego A ver Vamos Phil por Dios bendito Y hazlo por dentro No por fuera Hombre Rapela Te crees que soy tonto No Se puede hacer tío Muy poquito a poco Por no utilizar el mod de reemplazar Que sé que mola Que sé que el mod de reemplazar Es muy útil Y es la leche Y todo eso Pero me está gustando así también Vale Esto se queda a medio hacer Pixie que estamos haciendo No tengo muy claro esto Construyendo un tejado Perfecto Ah, pero quiere salir Ostras Me ha chapado que iba a salir Yo a construir unos tejados Que no Que no hay tejado que construir Y creo que he incluido esto Es que no quiero que hagan ese tejado Vamos a ver exactamente Que está pasando aquí Con los tejados Área sin techo Primón Aquí hacer un tejado Es una estupidez O sea Sinceramente Pixie Vale O Pixie 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 Bueno, da igual Esto es a cero Pero ya me importa poco Ah, debemos reemplazar Todo esto de aquí Eso sí Mañana cuando amanezca Son las 5 de la tarde Nos cargamos todo esto Y hacemos más mármol Estar SJ haciendo piedras No quedan muchas piedras para hacer Pero algo queda Estamos investigando el taladro A una velocidad lamentable Llevamos 57 de 100 Porque claro El id Ostras, ¿cuánto tiempo llevas durmiendo? Yo que sé 7 años Más o menos A ver Cuando quieras te levantas No, tampoco padezcas Vale Se que moviendo ya el acero Perfecto Que bueno Es acero Podría ser mármol también A lo mejor No podemos acelerar el tiempo Un pelín Ojo Pixie Se nos va a caer eso No, no se nos cae nada Tocado tribal Se ha deteriorado Uy Qué lástima Aquí los nianos ¿Cuántos zombies? 141 Vale Vamos primero a asegurar el perímetro Y luego salimos No quiero Vale, intelectual Ahí está investigando Ahora sí A una velocidad Vertiginosa Di otra vez vertiginosa la pela Pero miren Aquí se ha echado un cable Yuki su molestia Una leñadora de 65 años De nombre Yuki Está llamando desde las cercanías Ella está rogando Unirse a ti en Niania Yuki dice que hay algún tipo de amenaza Que la está persiguiendo Sin embargo Ella no está dispuesta a decir Qué es Ni qué tan cerca está de alcanzarle A ver Cuéntamelo otra vez Perdóname Que es que me he distraído En 7 horas Esto me recuerda un montón A la serie de Walking Dead Tú ves más humanos Y dices Ostras Humanos que no son zombies Vamos a recoger los que nos ayudan a sobrevivir Y a lo mejor te matan Es como Cuidado una persona Te fías o no te fías Es que si son mecanoides Tío Igual es el final de todo Igual es el final de todo Caña me venía a jugar Yuki Tiene 65 tacos ¿Me puedes dar de más info? No Dímelo otra vez No Vale Anarquista Estás de una comida buena Ostras que buena comida Espérate Me ha dado una alegría Pero flipante Esto es importantísimo Esto es importantísimo Como las cosas importantes Más o menos Así ¿Dónde vas anarquista ahora? Hay que jugar con el palito No Olviendo bloques Para llevar en el inventario Vale Está trayendo aquí más mármol ¿No? Te lo está llevando el mármol de aquí No Está trayendo más mármol ahí ¿Por qué no comen en la mesa tío? Hemos cambiado algo al darle aquí No Porque no lo hemos hecho Vale Yuki vente Porque no sé O sea Es gente al final ¿Dónde está Yuki? Va a aparecer enseguida Como vengan mecanos Detrás de ya Vamos a tener un jardín Ojalá vengan humanos tío Y se maten por ahí Yuki ¿Dónde estás? Este es como un anarquista Igual se conocen tío Yuki Me estoy quedando Hostia Llevo una nora Madre mía Vaya calor en esta celdas El mapa ¿Cómo que celdas? No hables de off-topics Ni de cosas de fuera No conozco a nadie Como personaje soy Cuerpo a cuerpo Catorce Chicópate gran memoria Agricultura y animalicos Medicina un 7 Pues ya te quiero Fíjate Yuki Juan Yuki Juan Perfecto Hostia la nora Vaya sudores Me llevo Ya Lo que pasa es que no puedes entrar en la casa Hostia No me abrirías una portezuela o algo Voy a dejar esto en esta reserva Sí, sí Vente para acá Que está la cosa fácil Bien Es buen momento para salir con todos ¿Qué hora es? Las 9 de la noche Pues igual tienes más sueño Que donde lo haces ¿Verdad? Anarquist ¿Qué tal tú? ¿Cómo tienes de sueño? Bueno, yo aguanto Rapele a Pixie ¿Tú qué tal? Vale, estamos durmiendo también cada uno Cuando sale del pie O sea que yo que sé Bien, podemos salir con todo a combatir Es buen momento para salir No, nunca es buen momento para salir Rapele, lo sabes Podemos investigar las armaduras En algún momento también Si podemos hacer tantas cosas ¿Por qué estás hablando como solo? ¿Qué te cuento, tío? ¿Qué quieres que te lo explique? Mal momento para salir Pero Creamos necesidades donde no estaban Porque ahora mismo Evidentemente Este mono puede ser de madera Es un mal caso Yuki Ven para acá Que te voy a vigilar de cerca Porque igual Leamos un jardín aquí Vete viniendo Que es buena cuerpo a cuerpo Pero es que cuerpo a cuerpo Es lo que no quieres hacer Contra los zombies No quieres combatir cuerpo a cuerpo Contra los zombies Quieres combatir Desde tu casa Y desde la suya O sea En plan No me jodas Que no quiero saber nada de ti Todos con sus arquitos ¿Verdad? Nadie lleva un arma de repetición Ni de cañón De Un arma sónica ¿Qué dice Rapele? ¿Qué es un arma sónica? Un arma que hace ruidos 3 y 3 son 6 Y SJ es que dispara un pelín peor Sobre todo Lo que me da miedo No es que sea mala tiradora Es que está al límite Porque se ha drogado muy poco últimamente Le pasa como nos pasa a todos No SJ ¿Qué tal? Mira Cuando te levantes Comete una comida buena Que te va a sentar genial Te lo prometo Prima He pasado unos calores Ya Te entiendo un montón Yo también Lo que pasa es que yo los paso internos Que te cuento Esto vamos a quitarlo de aquí Pixi licenciada Vamos al lleva A ver Que os abro el hueco Vale Venga Todo el mundo para afuera Cerramos la puerta al salir Que yo me lo que pasó el otro día ¿Os acordáis? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Puerta cerrada En puerta cerrada No entra ni a nos Cerrar la puerta Vamos Tiro la cabeza Ah ¿Ahora qué? Tengo Conozco más gente Ya, ya Vamos a limpiar un pelín esto Todo desde arriba Queda algún nianito por aquí No Vamos a desplazarnos aquí Vamos a limpiar unos poquitos más Velocidad rápida Pero no tan rápida Ala Venga Ala de zombie Yuki no serás zombie tú, eh No te habrán mordido Al principio en The Walking Dead El miedo era ese Como se va a convertir en zombie Igual lleva aquí un Sabes, un mordisco Lo está tapando Y de repente se convierte en zombie Qué mal rollo Y luego era como Hostia, es una persona, ¿sabes? Que es de parte de Negan ¿Ay, cómo? ¿Qué me estás preguntando? ¿Os importa, muchachos? Si me voy yo pa' dentro Corre pa' dentro Corre pa' dentro Se tiene que ver recia la tía, eh Psicopata, eso me gusta bastante ¿Os importa yo si me voy Pa' los interiores internos? No, no, corre pa' allí Corre pa' allí Luego te hacemos una cama Y te acostamos a donde sea Vale, vamos a limpiar Un pelín por aquí Rigo por aquí abajo Es que esta zona de aquí Sería súper interesante Al menos hacer un pelín de hueco Vamos a venir por aquí con todo O sea, ya que estamos fuera ¿Qué tal de ánimo? Más o menos aguantamos Bueno, Pixie La que me da miedo Porque no lo veo bien Bajo estrés Bueno, bajo estrés Estoy yo y estoy en mi casa Sentado grabando una serie Que te cuenta Vale Es que esto, fíjate Qué configuración tenemos Vamos a intentar Tirar abajo el muro de madera A ver si podemos verlos Lo que pasa Vamos a fallar mil tiros Aún entran las flechas A ver, el muro final Solamente con los fallos Que vamos cometiendo Va a caer ¡Ustras! Se han necesitado Un poquito ¿Cuánto llega el arco? Por ejemplo, el de Phil ¡Ustras! Pero me estás llamando Phil Es que estoy llorando por dentro Yo también Esto es como un poco Jugar al arcanoid Pero con zombies ¿Yuki qué haces ahí? Ay, perdón Estoy vigilando Las cabezas, tío ¿Qué has hecho, Yuki? Estaba recogiendo Unos maderos ¿Ya la has liado Nada más venir? Hoy tengo hasta la esclerosis Poco, me parece Es que no levantamos No remontamos De remontar ¡Corred! ¡Ustras! Puerta, manténme la puerta abierta SJ ¿Qué tal? Ya Te entiendo un montón ¿Cuántos han saltado dentro? Mínimo cuatro Joder, Yuki Es que ha venido A traer el desastre No es culpa suya Se estaban aglutinando ahí No me da No sé ¿Cómo me he dado cuenta? ¿Cómo me he dado cuenta? Todo es imposible 127 de Nianos Hemos limpio a 60 Y una poca cosa Uy, Yuki Pues Esta es de las personas Que dona amablemente Su cintura Para que el resto vivamos ¿Verdad? Me suena a mí eso Esto ya lo he vivido yo antes ¿A que sí, eh? No me acuerdo ¿Cómo se eran cholaquis? Ay, cholaquis Qué bien me caíste Y qué poquito duraste Ahora viene la amenaza ¿Qué será? Me voy a tratar de saber Espero que no sean mecanales Tío Puede haberse haber avisado ¡Yuki! ¡Hostia! ¡Arabela! No me llames por mi nombre Que no te conozco de nada ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo! Ya, ya, ya Te entiendo un montón Si te entiendo un huevo Hostia, que se nos ha metido En las partes internas De las cosas Ya, ya, ya Vino esto por aquí Igual Pixie debería cerrar el muro ¿Cómo lo ves? ¿Le quieres que lo haga yo, Rapela? Hostia Filme, vas a hablar con esa voz Correcto, Rapela Puedo cerrar la puerta por ti Pues si me haces el favor Dalo por hecho Un colon necesita rescate No, que Yuki ¿Cómo que colon? No conozco de nada Yuki Adams o algo así era, ¿no? Yuki Yuki Yuki, ¿qué? No me acuerdo No ¡Cata que esta señora! Que alguien haga algo Filme No, espera Voy a cerrar la puerta Pero, espera Voy a meterme al primero No me jodas, Filme Es verdad De hecho, venga Vamos, lo primero, lo primero Lo después, lo después Ahí estamos Focus y de focus Es acercarse A recoger Madre mía Yuki ha pagado por lo de todos Ha pagado por lo de todos Vamos a acercarnos aquí Con cuidadito Vamos a disparar fuerte Filas cerradas Correcto, Rapela ¿Qué te has pensado? Pues te vienes a disparar un ratito Podría ir Vente aquí, dame el favor Yendo a Rapela Vamos a mandar aquí unos zombies Madre mía Yuki Pues ya me den a los zombies Yuki, no te mueras Hostia, ¿qué voy a hacer? Funeral para Yuki Fíjate Pues podemos hacer un funeral Que siempre gusta eso Como ceremonia, me refiero O sea, no Como acto de decir Alguien ha muerto Y lo enterramos, ¿no? Esto es una raíz sanadora Lo mejor moverla es difícil Venga, vamos a cargarnos A sonyano de allí, ¿eh? Cuida con estos A ver si se van a acercar también Madre mía Es que esto es un jardín No me jodas Ringworld, me pone la vida Complicadísima, ¿eh? ¿Cuántos funerales podemos hacer? Uno para cada religión, ¿verdad? ¿Pero cuántos sois hijos de Berkins? Pues unos poquitos aquí ¿Qué tenemos? No me jodas, no me jodas No me jodas Son un montón de gente, tío ¿Cuántos sois? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez y once No, hombre, no Pixileo Para atrás Que disparéis despacito vosotros Ponemos aquí Hostia, cabrón Que me has pegado un tiro Es que estás delante No, es donde me pongo Eso es en el torso No te preocupes Es que como se arriben aquí al muro Vamos a tener otro lío, ¿eh? Vamos a ir para atrás Ir para atrás Ir para atrás Ir o ir No lo sé Es que depende Si es infinitivo O es el otro Hostia, el lío Tan puesto finísima, ¿eh? Ya, ya Ya me haces unos tratamientos Aquí propios Claro, claro A ver Te voy a poner unos torniquetes No vaya a ser que pierdas Una cosa Unos miembros o algo Venga, aquí se asoma otro ¡Hala! Venga, a ver si viene otro José Miguel Ahí viene otro Ahí viene otro Mira, mira Qué raticos Es que no tenéis ni pie ni cabeza ¡Hala! Venga, otro Venga, que venga otro Otro José Miguel aquí ¡Hala! No No me jodas Me acaba Vale ¿Li estás curada? O... No Tengo en el torso Un joyo Ya A mí también me pasa No, en verdad En verdad no Vale, Lee Leo Lee Vamos a ver Vente aquí, vente aquí Lee Es que así No se hacen daño Pero cuando están a mucha distancia Es súper peligroso ¡Hala! Otro tiro en la cabeza Menos malo que es muy bueno Disparando Quedan tres Tres Especa Cada minuto ya Vamos a esperar Que se acerque otro más Cuando salta en el muro Pensaba que saltaban de uno en uno Por lo visto Randy ha dicho Uno nada más ¡Qué desperdicio! Vamos a hacer que se salte en once De golpe Once zombies Tío, no me jodas Aquí viene otro Este lleva una gorra de guardia Pero es horrible Venga, otro niano más ¡Ay, qué perito me llevas, eh! Parece un beetle, tú Venga, vamos por aquí Que queda ahí un niano Vamos a darle Vamos a venir a buscarlo Que nos aseguramos Que no quede nadie Ya, lo bueno es que hemos limpiado 117 zombies Hemos que... Que no hemos matado 70, tío Es que son pocos, eh ¿Cuánto mataremos al final de la serie? 180 180.000 me refiero Me se licencian, por favor Me se licencian las personas Ya no hay tanto para saltar el muro Aquí abajo, sí Esto me da miedo Y aquí No sé si es buena idea recoger eso Phil, sí Mira, Phil Sé que Phil funciona solo Phil que dice Espérate, voy a cogerla Yo sé moverme Sin hacer ruido con los pies Claro He tenido que aprender a fuerza A fuerza, Orkan ¿Tú qué eres? ¿Quién eres tú? Soy un simple zombie Rediger 9,21 Contaminated Ya, pues ya Me deja más tranquilo, claro No sé qué decir todo eso Pero... No sé ¿Sabes lo que pasa? Sé que hay zombies Que hacen lo de las babas estas Que me encantaría meterle Ostras, los de arriba ya no están, eh Me encantaría meterle a todo fuego Ey, se han dispersado un montón estos, eh Sí, sí, sí Aquí es lo siguiente que vamos a hacer En el siguiente capítulo limpiamos todo eso Madre mía, anarquista Me habéis pegado un flechazo, cabrones Que casi me haces un agujero No, no, si el agujero te la llevas Lo que pasa es que tenemos tapado ya Casi, no sé Si me muero al final tenéis un lío vosotros, eh Fíjate que al final es verdad Un día más, gente Y seguimos vivos Esto me parece una fantasía ¿Qué queréis que os cuente? Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí Yuki... Vendrán ¿Vendrán a por ello o no vendrán, tío? Haremos un funeral Sí, un funeral Pero que es como metafórico Porque no han dejado ni restos Y... Ostras, tío Es que no ha quedado nada En fin, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí Nos veremos en el próximo examen Dentro de muy poquito Muchísimas gracias por verlo, por supuesto Esto como siempre Y hasta pronto, guapers ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!